El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este jueves a los estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre supuestos engaños en torno a la reforma judicial que promueve su gobierno. Quiero referirme a los jóvenes de la Facultad de Derecho de la UNAM que han estado manifestándose. Quiero decirles que tienen maestros que les están diciendo que es injusto e ilegal llevar a cabo una reforma al Poder Judicial. Los están engañando, afirmó AMLO durante su conferencia mañanera de este jueves. Estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México se unieron este miércoles 28 de agosto a las protestas en contra de la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La mencionada manifestación se dirigió hacia el edificio del Consejo de la Judicatura Federal con el objetivo de expresar su rechazo a los cambios planteados en el sistema judicial. Además, el próximo 1 de septiembre, a las 9 horas, estudiantes de la Universidad Iberoamericana UNAM y TESO, Guámex y TAM, Lasalle y otras convocaron a una movilización contra la mencionada reforma desde el Ángel de la Independencia hasta el Senado de la República.